Yismehu, Yismehu, Yismehu a Shamaim de Tagerares, Yismehu, Yismehu. Shabbat Shalom, esta semana estamos leyendo Parashat Ekev, y en esta parasha, entre otras cosas, Moshe recuerda el momento más dramático en las relaciones entre Dios y el pueblo de Israel, que fue el pecado, la transgresión del becerro de oro. Además de ser un acto de idolatría, el rabino Harold Kushner, en uno de sus libros, en este caso el libro ¿Quién necesita a Dios?, recuerda que la naturaleza del pecado del becerro de oro, el peligro de caer en la adoración, no solamente del becerro de oro, sino en todo aquello que tenga que ver con las obras de las manos humanas, ¿no? Con lo hecho por lo humano, es la autolimitación que implica no poder sobrelevarnos y apreciar la obra divina. No porque el ser humano haga cosas que no sean necesariamente bellas, pero ¿quién puede cansarse de ver un atardecer, una montaña, una nube? Podemos estar horas y horas, un lago, pero rápidamente nos cansamos si vemos algo hecho por el hombre. O sea, el peligro de perder la sensibilidad y la espiritualidad de admirar la obra divina es el riesgo de no poder dejar de adorar a los becerros de oro que los seres humanos seguimos construyéndonos. Shabbat shalom, ume borach. Shabbat shalom, ume borach.